En el final le vendrá ¡El gol! ¡El gol! ¡Robo en el centenario! ¡El gol! ¡Gol! ¡Miradá! ¡Gol! 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 ¡Calma! ¡Tenés lo pago a hacer lo que quieras! ¡Lo robaron! ¡Ámbiamente lo robaron! Estamos en la recta final y en la carrera para alcanzar un cupo para ir a Qatar, todo vale Televisa presenta Esto va a ser más difícil que superar a tu ex trome El casi gol de Miguel Trauco a los 91 minutos aún duele Y es que esta polémica jugada ha llamado la atención de todo el mundo Si quieres conocer el resumen de este partido a nuestro estilo, te dejaremos el link en la cajita de descripción No exageramos, ha sido un escándalo internacional Y claro, la Comebol tenía que poner el pare a las especulaciones de fraude Mostrando los audios entre el árbitro Anderson Daronco y el bar del encuentro Perú-Uruguay ¿Qué podemos hacer pues Trome? Caballero, no fue gol Pero esta jugada, pese a las pruebas, ha generado indignación no solo en hinchas peruanos, también en youtubers de otras nacionalidades y prensa internacional Y claro, los bandos están divididos, algunos dicen que sí fue gol y otros que no No le va a alcanzar esta vida ni la próxima para arrepentirse de lo que me acaba de hacer La pelota entró, Uruguay ganó 1-0 con polémica en el centenario ¿Fue gol? Sobre el final de la derrota de Perú ante Uruguay, se dio la polémica de la penúltima fecha de eliminatorias Con polémica en el final, Uruguay venció a Perú y clasificó Escándalo en Montevideo, a Perú no le dan un gol que cambiaba todo Así titularon esta noticia nuestros colegas alrededor del mundo Pero eso no fue todo Como siempre nuestros Chess nos dieron su respaldo, claro Todo esto antes de que el VAR muestre las pruebas definitivas de que no fue gol ¿Se imaginan lo que serían en este momento los diarios argentinos, los portales? Si el damnificado, como fue el equipo incaico, fuéramos en este caso nosotros Tenemos ganas de que Perú esté también en Qatar 2022 Aunque también la prensa uruguaya reaccionó así en vivo a la polémica jugada Todo es broma, Trome, aquí ya lo superaremos y aceptamos la decisión del VAR La voz del pueblo también se hizo sentir Uruguayos, peruanos e incluso argentinos Grabaron su reacción en el preciso momento de la jugada polémica Y así lo tomaron Fuego de trauco Fuego de trauco Fuego de trauco Fuego de trauco Mira la vuscula Están haciendo todo el pedo boludo Arroba uruguayos Fuego de trauco Que lo siento que no entró No entró, no entró No va a haber zufrí No me hagas zufrí esta porque A ver tiene que entrar completa Pero era que lo tiene que entrar completa No entró completa Tres ricos doritos después Así como los hinchas alrededor del mundo tampoco podían faltar las opiniones en redes sociales Comentaristas deportivos dijeron lo suyo Mr. Chip, por ejemplo, dio con palo a los que afirmaron que sí fue gol Desinformar solo conduce a la frustración Hay que contar las cosas como son aunque no nos gusten El bar de Comebol estuvo anoche impecable Y sacó las imágenes al instante Eso es transparencia Es increíble que en el 2022, en la era del bar Los balones no tengan chip como en la Premier League Es insólito Lo más sencillo que hay para resolver una acción de gol o no gol La polémica del final es un detalle Perú sigue dependiendo de sí mismo para llegar al repechaje Si le gana Paraguay, jugará con el representante asiático Esta imagen vieron los árbitros del bar La pelota no traspasó totalmente la línea Le avisaron a su compatriota Anderson Daronco No fue gol de Perú Pero ya no podemos hacer nada, pues trome Ahora solo nos queda voltear la página y enfocarnos en nuestro próximo partido Frente a Paraguay Donde seremos locales este martes a las 6 y 30 de la noche Cuéntanos, ¿Cuál es tu score para este partido? Si te gustó nuestro video no te olvides de darle like Dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal de YouTube ¡Gracias por ver el video!